¡Muy buena gente! Bienvenidos a Skylanders Rattloke Parte 2 Y bueno, ahora mismo, si no me equivoco, tendremos que ir a la Academia Pero, creo que más tarde tendremos que ir hacia Refrescolandia Así que bueno, vamos a ver qué nos depara en la Academia Vale, pues bueno, como seguimos comentando Cosas a corregir del episodio anterior Es que dije GearHeadWindUp Y no, es GearHeadWindUp, es que se me fue En plan, no sé por qué, pero bueno Se me fue GearHeadWindUp Y pues nada, en el episodio anterior hicimos tres partes En este van a tener que ser dos, en el siguiente dos y así Porque si no la serie duraría no hay menos En plan, tampoco plan de que dure, yo qué sé, dos telediarios, ¿sabes? Así que, si no me equivoco, serían cuatro partes normales, por así decirlo Y luego sería el final Así que bueno, aún así es una serie bastante corta Más que nada porque yo también esquipeo algunas partes Que, en verdad, no son muy complicadas En plan, ni hay muchos enemigos, ni te pueden quitar mucha vida, ni nada Son, pues bueno, simplemente recolectar cosas y demás Que las esquipeo más que nada para que os sea más sencillo Que bueno, si en el SSP me matan a alguien Pues obviamente lo pondré todo Pero, cosa que dudo, pero bueno, si pasa No os preocupéis que yo lo pondré todo Así que eso Vamos a hacer esto Lo corto ahora, en plan, que simplemente recolectar las piezas Para el destructor de vórtices Y nada Vamos a... Al nivel que, si no me equivoco, es Refrescolandia O es otro anterior, no me acuerdo Pero bueno, nos vemos en el siguiente nivel Pues nada, seguimos No sé por qué motivo pensaba que era Refrescolandia Pero bueno, no Es costo con chifera Un nivel, pues bastante chulo Aunque en parte es un poco repetitivo El tema de las plataformas Así, en plan No sé, es un poco repetitivo Pero bueno Creo que vamos bien No sé si lo dije antes Pero hoy vamos a ir con Drobot Que bueno, si me canso y tal Pues cambio De Skylander Que no creo Pero bueno Creo que vamos bien Aún así, como digo El juego no lo puse en pesadilla Porque Ya ir con Cuatro Skylander Me parecía un poco exagerado En plan, en cuanto a dificultad También, otra cosa que tuve que corregir Para este episodio es Que creo que ahora sí se escucha más en el juego Ni en el episodio anterior No se escuchaba casi nada Así que eso Lo que estaba diciendo De que Creo que vamos bastante bien La verdad Más que sea con Drobot Es difícil Es probable que nos carrileemos En la gran medida de cosas Y pues poco más Con Camus y Verdad Y con Wtap Que lo tenemos más chungo Pero bueno Se puede La verdad Yo creo que se puede ¿Viene Boss? ¿Puede ser? Bueno, espérate Tenemos que pillar la llave de aquí A ver... Ah, vale Lo del vórtice Ok Vale, esto es bastante sencillo Hostia, espérate Joder, lo digo y me atrapa el tornado Me parece curioso Porque los tornados estos Parecen de nieblas, tío La verdad es que está Honestamente bastante chulo Vamos a pillar esto Si me doy con el tornado ¿Me llevará hasta el principio? Sería ideal, la verdad Déjame ver Sí Pues mira Perro truco Abrimos esto Y pasamos sin ningún problema Mira, aquí tenemos un altar Pero bueno Los altares En verdad son un poco Como que Si no lo hubiese puesto Como que tampoco me hubiese Cambiado mucho la vida ¿Sabes? Esto sí Obviamente El tema del Del grid Me encanta, tío En Skylanders Y curiosamente Si no me equivoco En Trap Team no hubo Solo Bueno, y en Super Chackles Tampoco Curioso, solo estaban aquí En Soft Force No estoy muy bien por qué Pero bueno Curioso porque luego El tema del grid También lo pillaron para Joder, no estoy cogiendo Ninguna gema Da igual Lo utilizaron para Crap Andy Good 4 No sé si Por inspiración de esto O por O por Ratchet & Clank O qué Pero bueno Me resulta Bastante curioso La verdad Vale, no vamos a pillar Obviamente la Todas las Imaginate Porque no No Ya no hemos saltado 20.000 Así que da igual Qué bonito Se pueden matar Estos bichos Yo no sabía que se pueden Matar a los No sé qué se supone Que son Supongo que Pese el globo No lo sé No he comprobado Cuanto me quita un enemigo Buah Vale, me quita bastante Parece una avería Pero en cuanto te empiezan A atacar varios Ya la cosa se pone seria Pero como digo Si vamos con un robot No No deberíamos tener Muchos problemas No voy a cantar victoria Hace este tiempo Pero bueno También he pensado Que Me hubiese gustado Poner a Gualop Como Algún personaje Pero bueno Al final no lo puse Hostias Así que eso Vale, veis lo que digo De que Este es uno de los problemas Más grandes De 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 Minators Vale Espera un momento Perfecto Es que te acorralan muchos En plan Te vienen muchos Te vienen Uno utiliza un ataque en área No puedes esquivarlo Es chungo Honestamente Uh Perfecto Y por aquí tendremos vida No Por aquí tenemos para las bombas Pero las bombas Vale, la tenemos ahí Vamos a intentar Si podemos pillar vida Aunque estoy viendo plátanos allí Así que quiero que no sea falta Así que bueno De igual Vamos para allá Ok, mira Hemos completado un conjunto de Tortugas Estoy contento porque esta serie Va a ser Va a ser bastante Cortita Entonces En ese aspecto Pues mira Ni tan mal No creo que se haga muy pesada Al menos para mí Ponemos esto aquí Bueno, es para un esto de oro Tampoco pasó O sea Tampoco nos pertengo mucho Vamos a pillar el El esto Y vamos a ponerlo aquí A ver si nos da vida Porque me gustaría tener Lo más completo posible Porque como me vengan Varios enemigos Va a estar chungo Dejadme ver Si esto suelta vida No, esto es una gema del alma Ah, no Es del Eso Gema del alma Pero de los imaginators Bueno Ok Sin más Vamos por aquí Y vamos a pillar esto Para Pasar a la siguiente parte Y pues como digo Yo creo que con dos Dos capítulos cada parte Yo creo que va a estar Bastante guay Y por cierto A día de hoy Creo que es 22 o 23 de junio Bueno, no lo sé Pero Estoy haciendo mi primer custom Que Rolly me está dando Pautas y demás Y yo estoy Mirando a ver cómo hacerlo La verdad que cuesta más De lo que pensaba Y bueno Es de un Spitfire Así que no sé si De aquí a que Yo que lo publique en algún sitio Y ya Lo tendré más que sea Un poquillo más terminado O qué Pero bueno Si tal Pues ya lo pondré por ahí Seguramente Serán julio Bueno, sí Es que este Si no me equivoco Esto lo estaré viendo en julio Pero bueno Mola Tengo que enseñaros Algunas cosillas Tengo que grabar Algunas cosillas De Que he encontrado Gracias a Skalender Voy a enguir Ya que bueno Ellos en su momento Tenían Bueno, no voy a decir nada Porque si no Hago spoiler Y no quiero hacer spoiler Ya lo veréis Buah, se viene batalla ¿Eh? ¿Por aquí tendrán vida? Sí, por la izquierda hay vida Hmm Me recuperará todo, tío Déjame mirar Menos mal Que Drobot tiene este ataque O sea, este ataque Este Poder ir más rápido Vale, espero un momento Voy a alejarme un poco Y vamos a atacar así Uh Nos cargamos a estos pequeños Buah, es que estos vienen muy rápido Es que claro Luego cuando nos toquen Con las ovejas Eso va a ser Vamos La broma De la vida O sea, va a ser una locura Vale, uno, dos Tres Ataques en área Menos mal que estos Los ataques de estos en área Son lentos Y desaparecen Porque si no Me reventarían, tío Perfecto Estos son más difíciles de matar Parecen como las secuelas De la De las almejas De SSA Pero ahora son como mutantes ¿Sabes? Hostia, vale Vienen bastantes enemigos Vamos a Uh Me acabo de dar Esquivamos 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 de nuevo Uah Vale, tío Estoy súper tenso Vale, muertos Estos dos Ya lo que queda Ya es bastante más easy El sonido suena a todo bestia En plan Parece que le estás reventando Pero bestia Al pure calamar Bien Y por aquí ya estaría Ahora nos toca el boss Que es el El No sé ni qué Se supone que debería ser Pero bueno El Tiburón Raro Oh, lo matamos Bien Menos mal Entonces aquí me costa más Joder La verdad que estaba Como nada A ver Vale, protecciones de dragón Ok Si venimos por aquí Podríamos pillar Ah, vale Tenemos que hacer esto Esto mola un montón Porque aquí aparece El Andes que nos molaría Que eso hubiese sido Una Una variante O algo así Pero bueno Seguramente si fuera una variante Sería de Los Islands Como siempre Mírala ahí Qué guay 30 segundos No está a tiempo Creo, ¿no? Sí Ni siquiera justo Llegamos, ¿eh? Bueno, espérate No, no No sobran 15 16 segundos Ahí está el Gilgun de verano Qué tulo Ok Si venimos por aquí Nos están lanzando Ataques aéreos Vale, son como Rayos Hostia, espérate Vale, bien Lo quedamos sin ningún problema Y Buah Tres enemigos Déjame ver Vale, estos son los que sueltan Ataques A distancia Y que de todas formas Aunque tú Tal vez es un poco Pero aún así El arco de ataque Para decirlo Te alcance Igualmente te va a dar O sea Aunque no No estés en el punto rojo Te va a dar Si te acercas mucho Al ataque como tal No sé si se me ha entendido Pero bueno Más o menos Pasamos por aquí Y si venimos por aquí Está lo de Catrol Y luego la salida Que la salida Puede ser que nos lleve ya Al boss No estoy 100% seguro Vale, nos lleva el green Que el green este Vale, son 26 Joder Como para conseguirlos Todos Sí Efectivamente Pero bueno Tampoco pasa nada En plan Real do que No es para conseguir Los 100% O sea No No hay ningún problema Y una cosa Que estaba pensando En En Su momento Que No sé si me acuerdo Que puede ser Que lo dijera En el video Escalander 7 Y es que Siempre me ha dado curiosidad Ver Pues bueno El custo que estoy haciendo Es como si fuera Un Spitfire Del elemento vida Raro Y es que siempre me he preguntado Cómo sería Por ejemplo Lo del tema De la De los Skylanders regionales Al estilo Pokémon Hostia Espérate No me quité vida Uff Menos mal Y me da curiosidad Tío Porque Es lo típico No sé si habéis visto Lo típico Si Bueno Si habéis seguido Pokémon De vez en cuando Lo habéis seguido Desde pequeño Lo que sea No sé si recordaréis Que en su momento La gente hacía En plan Squirtle De De Planta O Charmander De agua ¿Sabes? Pues algo de ese estilo Molaría un montón La verdad Sería algo chulo Que molaría Que se incluiese En el Próximo juego Si hacen un nuevo juego Acaban de matar Al pobre tiburón ese De una hostia Pensaba que me tenía que Fertar él Pero no Dios Esto parece O sea Es un vórtice De tocho Joder A ver Vamos por aquí Es súper O sea No sé si es cosa mía Pero como que me mareo Un poco ¿Sabes? Aquí montón de oro Ah mira De ahí vida allí Menos mal La verdad Que estoy intentando Ratear la vida Lo máximo posible Tío Pero también enemigo Buah Me da miedo Esta zona O sea Es como medianamente Amplia Es medianamente amplia Y eso me da miedo Voy a intentar matar A máximo Los chiquititos Para que no me molesten Mientras me estoy enfrentando A los grandes Atacan muy rápido Los grandes Tío De hecho Estos grandes Son los que tienen De los pocos que tienen Arte Blanc Por eso si los artes conceptuales Así que yo Bueno Que tiene no Que yo haya visto Más que sea Vamos Muérete tú Tú por aquí Y tú por aquí Bien Joder Cómo aguanta Drobot Es una locura Tío Poca broma Con Drobot O sea Literalmente De los primeros Skylanders Que O sea Sí Literal Drobot Lleva estando Desde el primer juego Tío Y está Ultrajetado Drobot No puedo matarlo Tío Bueno Da igual No pasa nada Hostia Ahí está el boss Que este Si no me equivoco Puede ser que sea El espadachín O algo así O el Sentinela Vamos a ver Los imaginators No tenemos imaginators Ahora mismo ¿Cuál es? El espadachín Efectivamente Buah Le quitamos poquísimo Déjame ver Si me alejo Un poco Buah La verdad que O sea No sé si es cosa mía Pero el ataque Medio Treligio De Drobot Como que no va Perfecto Vale Dentro de poquito Deberíamos quitarle Ya el poder mental Vale Déjame ver Si me puedo cargar Esto Bueno Es que no quitan Si no se quitan Los pinchos Va a estar chungo Buah Aquí poquísimo Bueno no pasa nada Simplemente Concentrarnos a tope Intentar maxiar El daño Que se le pueda hacer A ver Aquí debería perder El poder mental Ahí está Nice Una pieza Out Cuartan Otras Bueno Otras millones Espérate Ahora si viene Ataque chungo Déjame ver Si me subo aquí Vale Menos mal Aquí vamos Uff Casi me pilla Tú Bien Nos podemos cargar Estos enemigos Perfecto Vamos a acercarnos Perfecto Simplemente Acercarse Y como que Vale Es que Más que nada Me lo quiero quitar de encima Porque si no Es un poco muñezo Porque están ahí como Quitando campo edición La verdad Buah Espérate Déjame ver Rodeo un poco Dios Y al ataque De los bloques Más chungos que he hecho Tío No sé por qué Se me ha ocurrido esto Pero bueno También quería hacerlo En pesadilla Pero como digo Con cuatro skylanders Me parecería un poco burrada Tío Y ni siquiera sé Si lo podemos hacer La verdad Pero bueno Se intenta Uff Vamos a intentar Quitarnos a este De encima Hostia Vale Me acaba de dar Con el tema De los rayos Vale Esquivamos esto Menos mal Menos mal No sé ni como He esquivado eso Pequeamos esto también Me puedo quitar De encima Perfecto Pues es que si no No puedo ver nada Vale Vale Vamos a hacer El tornado Vamos Derrotado Joder Como ha costado Tío Perfecto Vale Y nos faltaría No sé si ya Creo que este es el final De nivel Y nos faltaría El siguiente Menos mal Nos ha costado O sea No me ha quitado mucho Así que Bien 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 Bueno O sea otra No tengo ningún gorro Tío A ver Venga vamos a coger el cofre Y sí Tiene pinta de ser el final El siguiente nivel Así que nada Vamos a por el A por el siguiente nivel Vale Pues nada Hemos Bueno He cambiado a Gearhead Windup Pues nada Básicamente porque Yo que sé Me apetecía cambiar de De Skylander ¿Por qué no? Espérate Déjame Si se recarga Ok Y pues nada Ya estaría Vamos a ver Y por eso Tiene puesto el gorro El gorro de El gorro de El gorro de iris Por algún motivo No se lo había puesto yo En algún momento Pero bueno Me resultó curioso Vale Soltamos a los Roboyetback No sé exactamente Cómo se llaman Y nos montamos En el El cohete Yo tengo Cien Cuenta mil Ochocientos treinta y ocho De dinero Tú que locura Vamos para allá Para romper El pájaro metálico Este nivel La verdad Que es bastante largo Así que a ver Como Cómo lo hacemos Tío Espero que no nos cueste Mucho Dios Quita un huevo El ataque Este secundario Menos mal Que se puede recargar Entonces Bien Vale Perfecto Joder Es que no veas Lo que quita Gearhead Wind up Qué locura Lo que pasa es que no se puede frenar En plan Para ser un Skylander Cuerpo Cuerpo la verdad Que es muy Muy buen Skylander Obviamente no Ni siquiera salió en ese momento Pero bueno Me entendéis Aquí tenemos Tenemos la ventaja Elemental O sea que Vamos volando Tío Vale Por aquí Estaría esto Y por ahí Vale Espérate Déjame que terminen Los ataques Estos La verdad Que tengo Un huevo de vida O sea que En cuanto a vida No creo que nos preocupen mucho En ese aspecto La verdad La verdad Que compensa El hecho de que tengamos Tan pocos Skylanders El hecho de tener Gearhead Wind up Sinceramente Hablamos esto Ah mira Hemos completado El conjunto de Mago Calamar Un poco raro Pero bueno Ahí está Sin más Vamos por aquí Y aquí Es la parte Vale Aquí luego viene un montón De Skylanders De enemigo Vale Tenemos que activar La La Raking Ball Ah bueno Esta parte tampoco Es tan chunga Es una obería La hacemos sin Sin problema Vale No habría derecho Pero bueno Da igual Vamos por aquí Luego tenemos que bajar esto Y si no me quiero Componer por la derecha No O por la izquierda Es por la izquierda O por no Ni uno ni otro Perfecto Vale Y es venir Ahora Por aquí Este si es para la derecha Para que no nos interrumpa esto Ahí Luego sin irme Que voy a bajar O sea A subir este Yo tengo que ir Tengo que ver Barrios de Samuel Bueno en plan Para el segundo No sé Las direcciones Ni nada Esto por aquí Ok Y ya podremos subir Aunque no sé si Bueno voy a Ponerlo un poco más así Por ponerlo No pero si no llego O si llego Si llego Y Mira Tenían aquí Una hamburguesa La vamos a pillar ahora Me acuerdo que esto es un trofeo Lo del tema de Si no me equivoco No dejar ninguna caja O algo así Del imaginator Que es de los que más me costó El trofeo este En play 4 Bueno la verdad es que No sé a quien coño Se le ocurrió eso Pero bueno Yo que sé Que rápido va el El Windamp Después de esto Van a venir unos grandes Así lo llevamos bien No tiene combo Windamp No No, no tiene combo Esto por aquí De esto hay que tener cuidado Porque estos quitan huevo Lo grande Ah, no, mira Muerto Perfecto Esto por aquí Vamos Joder Que entretenido Es utilizar el Windamp Coño O sea A Jergeo y el Windamp Concretamente No sé si cambia mucho La estadística Más allá de la vida No sé si el daño No estoy seguro La verdad Esto por aquí ¿Falta alguno más? Sí, por aquí hay otro Ahí ya estaría Joder Me dan cofres de Maynate Por todo ¿Sabes? Vamos a hacer esto Que es una obería Tampoco nos va Nos va a cambiar la vida Vale Pues ahora podemos seguir Si me trago el juego No pasa nada El pan de cada día Pero bueno Es lo que hay Simplemente Veréis un corte Y ya estaría Demolemos esto Y ahora deberían venir Los enemigos grandes Que bueno Ya ves tú Esto es una obería La verdad es que Los saltaría Porque Es que Que no entiendo que pasa Porque no No le damos a ninguno A ver Este por aquí Y ahora ¿Te imaginas que le damos a estos dos? Uy Casi Venga Este por aquí Joder Venga otro Este por aquí Y el último Joder Ala Fuera Pues nada Vamos a seguir Que tenemos que Entrar por ahí Ah no Ir por esto No Vale Vale Que ahora si no me equivoco También vienen más enemigos Tío No sé ustedes Pero a mí Un problema Que también siento De De Imaginito Es como que Se quisieron salir Un poco de la norma De los enemigos Comunes que ya habían En Skylanders Como eran los cíclopes Etcétera Etcétera Trolls y demás Y como que Cierta parte Siento que Mola Pero como que No sé Como que siento que No tiene tanta La esencia de Skylander En ese sentido La verdad Honestamente La verdad que Creo que Si a nadie Lo puedo discutir De que Imaginito Es un juego raro Creo que no se ve Muy bien Por donde tirar Otra cosa También puede ser Es que le dieron Muy poco tiempo De desarrollo A Toy Football O algo O no sé Algo así La impresión que me da Porque siento Como que Muchos aspectos No están Del todo acabados O algo así No sé A lo mejor Es una impresión mía Pero es como que El feeling Que me da Algunas cosillas El tema De los imaginators Es como que No está Pulido 100% Del todo No sé Es una cosa rara Como digo Quizás sea cosa mía Pero bueno De los momentos Sigue siendo un juego Que me encanta O sea Para que me tiro Hostia Vale Espérate Ahí está Vale Más puzzle La verdad Que este nivel Es un coñazo En ese sentido Espérate Vamos a Vale Estamos muertos Ahora vamos a llevar Esto para acá A ver Esto lo tenemos que hacer Para arriba Vale Uy Otra vez para arriba Esto por aquí Y ahora falta este Curiosamente Vegetta Y Willy Hicieron promoción De este juego En plan No sé Hicimos lo que hubiesen Hecho también De los anteriores juegos Pero no sé Muy bien por qué No promocionaron Tanto los otros En España Al menos Creo que Bueno es que no sé Si Valbuena Games Y toda esta gente Le mandaban Skylanders O Le Si lo promocionaban No tengo ni idea La verdad Vamos a activar el otro Bueno Si quiero Claro Pero eso Me resultó curioso Que se lo mandan Bueno también The Symphony Puede ser Pero bueno Eso Dejamos no hablarlo Vamos por aquí Y saltamos por aquí A ver Esta parte Hay que mirar Cómo hacerla Porque es un poco Chunguilla Joder Ya pensamos Te lleva hasta aquí En vez de a la plataforma Esta de aquí No Tío Joder Bueno señores Lo salto Y Veréis Cuando terminemos Vale Ya está Vamos a Desatornillar Todas estas cosas Que son cuatro Si no me equivoco Le damos a esto Pero aquí si subimos ¿Qué hay exactamente? No tengo ni idea A ver Hay un cofre Joder Ya podrían poner Cosas más Qué sé Más interesantes Como bolas de experiencia O cosas Qué bonito Eso creo que Eso lo utilizaba Bueno no Puede ser que en Super Chaka También estuviera No lo sé Pero creo que se se introdujo En Trap Team Si no me equivoco Ala Muerto Ni me voy a preocupar En recoger los cofres De My Knight Porque si no Voy a alargar esto Lo que no está escrito Otro puzzle Ah bueno no Esfretamiento De luz Sabe Súper concreto En verdad Vamos a ver Aunque bueno Ya habían bastantes Escalenders de luz Realmente Bueno bastante Algunos Ya en Imaginators Podemos seguir Sin ningún problema También A ver Vamos a darle a esto Voy a saltar También esta parte De puzzle Vale Como ha dicho Jetpack Tenemos que quitar Todos los cepos Y Bueno ahí estaría Vamos a Quitar este de aquí Bueno también no me deja Porque tenemos que Tratar a los enemigos Joder Pues bueno Creo que Bastante easy Mola el ataque Que tiene realmente Windup O sea joder Vamos Esto por aquí Hay que spamear El círculo En mi caso La B La B En demanda Xbox Nos falta este Si Toma Vamos a quitar El cepo este de aquí Vamos a por el otro Aquí Lo tiramos también Si no me equivoco Ya subimos aquí Y ya estaría Y ahora nos enfrentamos Al monstruo de guacamole Puede ser O eso más adelante No lo sé Vamos por aquí Subimos La experiencia No sé Para qué Me da el pensamiento Cogerlo La comida Sí Para recuperarnos un poquito Que tampoco Tampoco que nos falte Vídeo Tenemos un montón Vale Y puede ser Que nos tengamos Que enfrentar Con algún Doomlander Efectivamente Buah Encima del caballero Dale Vamos a hacer así Vamos a recargar Ya por ahora Creo que vamos bien Bien Me da igual Me da igual Voy a seguir pegando Ahora tu Doomlander Con que evitemos Un poco Los ataques Así más o menos Creo que se puede Ahora vamos a seguir Fameando Lo máximo que podamos Bien Otra parte Joder No veas Como Que chetado Estaba Windup Tío Este Aquí Es un poco más chungo Porque ya empiezan A soltar Los ataques aéreos Bueno Ataques aéreos Hostia puta Como que le quitamos Como si Estuvimos Estuvimos dando Varias veces En plan En la cabeza En el cuerpo O sea En el cuerpo En la pierna En los brazos Vamos Vamos Derrotado Joder Ha sido Creo que el Doomlander Que más rápido Hemos derrotado Que locura No voy a mentir Ha sido Un desastre Sí Un desastre No ha sido Más que un aperitivo Algo para distraerte Mientras el plato principal Sigue destruyendo Tu querido Skylands Buena suerte Con eso Había Doomlanders Que son Hipersecundarios En cierta parte Vale Espíjamos esto Y puede ser Que ya estuviera Por hoy Vamos a ver Déjame ver Sí Tiene pinta Ahí está Buenas señores Hasta aquí El episodio De Skylanders Ratloque Sí Claro que parte 2 Y bueno Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos ya Sí que sí En el próximo episodio Y nada Con qué cosilla Abajo en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo